Buenas tardes, buenas noches y bienvenidos al tercer episodio de la sexta temporada de Coloqueo ICP. En total, con este episodio ya vamos por el número 378 y es parte de la programación Camino a Campechada 2024 que se celebrará el sábado 31 de agosto y el domingo primero de septiembre del 2024 en Santurce, o sea, la semana que viene. Y como estaba mencionando, va a ser en Santurce, antiguo San Mateo de Cangrejos en Puerto Rico y hoy estaremos continuando con la segunda parte sobre los barrios y sus barrios, barriadas o sitios de la actual Santurce con el amigo el doctor Rafael Torres San Inocencio. Saludos Rafael, gracias nuevamente por estar con nosotros en este programa tan instructivo y tan importante, como estábamos hablando, una entre YouTube y Facebook, unas 3200 personas vieron la primera parte. Yo sé que eso está allí y está disponible para las personas que estén interesadas, ¿verdad? Y nada, vamos a tener este, la segunda parte y si no nos da el tiempo, el jueves que viene podemos hacer una tercera, pero nada. Déjame ver, la cuestión es que tienes que hacer la entrada esa que hiciste la otra vez, como a las 9 menos cuarto, de pronto yo te veo en la cajita y dices, eh. Sí, sí, no, voy a entrar, tú sabes, estoy monitoreando preguntas, aunque yo sé, tú dominas esta tecnología y estás pendiente de las preguntas y siempre, siempre que alguien escribe algo, pac, la contesta. Tengo un monitor aquí con el iPad, pero básicamente a veces me embollo y no miro. Buenas noches a todos, muchas gracias, muchas gracias por la acogida, caramba. Qué bueno que la gente los jueves por la noche se sienta a básicamente ver historias y aprender esto. Muchas gracias por los mensajes que he recibido, por las personas que básicamente esto le han traído grandes recuerdos, de las personas que básicamente han levantado la mano. Yo soy de tal barrio, de tal subbarrio y de tal comunidad. O sea, pero vamos allá porque Pablo quiere que haya una tercera sesión y son 40 subbarrios y no los cubrimos los primeros 20 de la primera fecha. Vamos a ver qué pasa, pero nada, si hay que hacerlo se hace. Muy buenas noches a todos entonces. Déjame subir esto y para que no me tengan que ver la cara tan grande. Vamos a empezar. Bueno, muy buena. Vamos para la segunda parte. Esto no, no, yo no hice esa aclaración el primer día. Yo no puedo decir que esta es la historia de los barrios de Santurce, de los subbarrios de Santurce. Estas son historias de los nombres de lugar de Santurce, porque créanme que después de la semana pasada yo le he metido más tiempo del que yo pensaba a esta segunda parte porque es fascinante. Yo obviamente trabajo los nombres de lugar de los barrios, pero no había incursionado tanto a los subbarrios y Santurce en particular es un mosaico a la vez que es un rompecabezas en ambos conceptos. Es un mosaico porque ves de todo y a través de la historia ves cimientos de historia, pero también es un rompecabezas porque hay muchas fichas que créanme, o sea, yo tengo acceso a fuentes y hay cosas que no aparecen, pero poquito a poco vamos encontrando. Primero que nada, reconozco que ya van 12 coloqueos, ya mismo llego a ser teenager, en la próxima ya soy teenager, y muchas gracias a Pablo porque ha creado este espacio, como yo siempre digo, él creó este espacio por la pandemia hasta cierto punto, o por lo menos lo produjo, y ha sobrevivido, sobrevivido la pandemia y se ha constituido en una oferta cultural constante que queremos que continúe y que queremos que siga, Pablo, diversificando a las personas y a los recursos que trae para diferentes temas, así que enhorabuena. Queremos resaltar que esto es en Saludo a la Campechada, que empieza la semana que viene, si no me equivoco, a fin de mes, perdonen. Aquí hay alguna de las actividades, vayan a la página del instituto, el sábado 31 y el domingo 1 de septiembre, sábado 31 de agosto. Ahí está el mapa de donde van a hacer las cosas, pero todo eso no tienen que mirarlo con lupa, y hay una serie de actividades que tienen que ver con la parte académica. Aquí están, hay una preciosa, que es propiedades de valor histórico en la parada 23, que eso debe ser espectacular poder básicamente hacer eso, y otras opciones. Y obviamente, como no todo puede ser académico, también hay tremendos bebés. El sábado y el domingo en tres diferentes puntos del área de San Dulce, que ya vieron en el mapa, con diferentes grupos, folclóricos, de música popular, etcétera, etcétera. Así que enhorabuena al instituto y que sigan. Gracias por la acogida. Cuando yo mire, eran 2.700, me dice Pablo que ya estamos en 2.800. Somos la envidia de los políticos. Y básicamente 340 en YouTube, considerando que YouTube no lleva una semana arriba. Así que muchas gracias por la acogida. Muchas gracias por los mensajes. Y vamos a ver si podemos mantener el estándar que empezamos con la semana pasada. Quisiera también mencionarles que ya hay un canal que se llama Rafael Torres de Inocencia, que posiblemente lo convierta en Torres Historiador, para que sea más fácil. Que es con diferentes coloqueos del instituto a la misma vez. Y ahí está el enlace, pero lo pueden buscar. Con diferentes coloqueos del instituto y con conferencias de la Casa Museo Feliz Arrincón de Gautier. Creo que hay 11, pero entre todos tienen que haber como 20 y algo. Poquito a poco, yo estoy aprendiendo. Vamos manejando. Hay muchos de barrios, pero hay otros temas también, como los que ustedes, los que han estado en anteriores, han visto como Félix Benítez Rezach, como el autonomismo y el caciquismo, como el bombardeo de San Juan, como los Reyes Magos, como San Sebastián, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues, brevemente, porque esto ya lo mencionamos, todo esto surge de la tesis de maestría de un servidor del Centro de Estudios Avanzados. Y agradezco mucho las personas que se involucraron en esa tesis, porque en aquel momento se supone que los barrios no tenían historia. O sea, repito cada vez que hablo, la cantidad de personas que yo busqué para que dirigieran o leyeran la tesis que dijeron, pero tú estás entrando en algo que ahí no hay historia, ahí no hay nada que buscar. Y básicamente, esto, estoy muy complacido del gran auge que han tenido, no solo los barrios como fuente de identidad comunitaria, sino también como sujeto de investigación histórica. Así que estamos en la mejor disposición de ser rebatidos como lo hemos sido antes, porque básicamente al ser rebatidos significa, bueno, también al ser reforzados, que hay gente investigando esto más a fondo. Es imposible escribir la historia de los 902 barrios, como ya veremos. Eso se sintetizó, se resumió en un libro, Los barrios de Puerto Rico, ese era el reloj, así que ya no veo el reloj, todavía lo veo. Y se llama Los barrios de Puerto Rico. Este libro se hizo para inaugurar la colección doctor Arturo Morales Carrión, lo que también fue un gran honor porque el doctor Arturo Morales Carrión, yo tuve el privilegio de que no solamente fuera mi mentor académico, sino también mi jefe en la Fundación de las Humanidades. Y como yo digo, es la persona que me enseñó que escribir puede derivar placer, porque don Arturo era un mago de la redacción, y no solamente eso, que tú puedes redactar en ambos idiomas, en español e inglés, sin quitarle a uno, al contrario, tú puedes básicamente fortalecer al otro idioma con tu capacidad para escribir en el primero. El libro está disponible gratis, esto no está disponible en las bibliotecas, cumple este año 25 años, si es hora de tirar una edición nueva, al 721-2087, y está fuera de Puerto Rico, llámenlos en y voy a ver qué arreglos se pueden hacer, está en el tercer piso del cuartel de Bayajá, y básicamente es absolutamente gratis, aunque yo les insto a que cuando vayan y lo busquen, dejen una donación a la Fundación, en efectivo, en cheque, en lo que sea, de manera de que ellos puedan seguir esto, que ellos puedan seguir esto publicando nuevos libros, porque aunque el libro sea gratis, su publicación cuesta, para mí es un gran privilegio haber escrito eso, y obviamente que tenga la cara del doctor Arturo Morales Carrió, así que búsquelo, búsquelo, que todavía está en, yo te diría que el 80% del libro está vigente, hay unas cositas que hay que apretar, pero se apretarán, también esto, si buscas mi nombre, vas a encontrar un montón de publicaciones en diferentes sitios, desafortunadamente algunos de estos blogs desaparecieron, pero 80 grados existe, y el articero verde de la amiga Tatiana todavía existe, y ahí es que ya yo salgo del concepto del barrio como sujeto íntegro, y empezamos a trabajar historias de barrio, es muy relacionado con la situación de, es muy vinculable a Santurce, los escritos que hay en Lapicero Verde sobre la historia de Apos Rey, que a mí siempre me fascinó, y en 80 grados hay sobre diferentes barrios de Puerto Rico, diferentes historias, y han sido muy bien acogidos también. Quiero nuevamente mencionar que este libro, ya está disponible en línea, porque es bien difícil de conseguir, y mi copia está un poquito maltrecha, no porque no lo he cuidado, sino por el uso que le doy, y para mí es la fuente principal de referencia, aunque no la única, para mucho de lo que estamos hablando. Esta fue una obra novel, pionera, de Aníbal Sepúlveda, y el arquitecto Jorge Carbonell, que en paz descanse, el doctor Aníbal Sepúlveda también fue mi maestro, en la escuela de planificación, y para mí es la persona que más sabe, y fue una primicia también en términos de libros ilustrados, no es el único libro de Aníbal, que por cierto, ha estado escribiendo cosas interesantísimas, recientemente, yo creo que él está fuera de Puerto Rico, en España, me dijeron, pero vi unos artículos preciosos, en 80 grados, sobre la historia de Floral Park, o sea, él está trabajando el siglo XX, y como las vías de comunicación, y el tranvía, como veremos, desarrollaron estas otras comunidades, en el área de Santurce, y en el área de Atorrey, así que, síganlo, síganlo, y si pueden conseguir este libro, consíganlo, y cuídenlo, y disfrútenlo, es un libro muy profusamente ilustrado, algunas de las ilustraciones que vamos a usar son de ahí, algunas de las citas son de ahí, aunque hay de otras fuentes, pero de nuevo, es un libro que no se pone bien. Bueno, una breve introducción, porque en la primera parte hablamos de eso, usted usualmente mira a Puerto Rico, como el mapa que yo tengo aquí al frente, y ve 78 barrios, pero realmente algunos de nosotros, perdóname, ven 78 municipios, pero algunos de nosotros vemos, 892 barrios, 899 barrios, realmente ya vemos 902, porque se crearon, desde que se hizo el libro, se han oficializado tres barrios adicionales, dos en Maunabo, y uno en Carolina, el barrio San Just, o San Just, así que, es difícil percibir a Puerto Rico, en una cuadrícula de 902 espacios, pero eso es lo que hacemos, y eso es lo que hemos hecho, y eso es lo que hemos investigado, principalmente en términos del área de los barrios, no podemos nuevamente, hacer una historia de cada uno de ellos, hacemos historia selectiva, pero les recomendamos que vayan a los coloqueos, hay varios coloqueos, ya en YouTube, como dice mi hijo, porque yo digo YouTube, hay varios coloqueos, que básicamente, abordan la historia general de los barrios, eventual, muchos de ellos ya están en mi canal, los voy a subir todos, la historia de los barrios, la historia de los barrios de San Juan, más allá del viejo San Juan, van a ver algunas imágenes de eso, y diferentes otros temas, que tienen que ver con toponimia religiosa, con toponimia de atos, etcétera, etcétera, así que, lo pueden ver ahí, sin tener que explicar todo eso ahora, pero, ahí es donde viene la toponimia, yo en un curso, creo que con Astrid Cubano, y después, muy bien, en un curso con Astrid Cubano, yo leí la historia federal francesa, del historiador Mark Bloch, víctima del nazismo, en la segunda guerra mundial, y eso como que me abrió, una intuición, como dicen los alemanes, a toda la historia de los barrios, porque, como yo siempre cuento, yo andaba con mi padre, para arriba y para abajo, ingeniero civil, en las diferentes comunidades de Puerto Rico, y siempre, 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 me, me llamaba mucho la atención, los nombres de los lugares, como alguna de las personas, que me han contestado, que me han hecho comentarios muy amables, diciendo, caramba, yo andaba todo eso con mi madre, con mi padre, y, y siempre me llamó, la atención los nombres, y yo siempre preguntaba, ¿por qué esto se llama Guadiana? ¿Y por qué esto se llama Santolalla? ¿Y por qué esto se llama Punta Santiago? ¿Cómo se llama? Y, me acuerdo que en la Universidad de Sagrado Corazón, cuando trabajé, en lo que yo hago para trabajar, que no tiene que haber que ver tu historia, vi un primer mapa de barrio, denme un segundo, es que desafortunadamente, parece que mi hermano sabe, que estoy dando la conferencia, donde le envíe la invitación, y básicamente, en ese libro, me acuerdo que en Sagrado, el profesor, el planificador, el planificador Soltán Mesaro, que el otro día había alguien, le mandó un mensaje a ver si era la hija, me enseñó un plano, un plano de construcción, con los 899 barrios, dije, ¡guau! y Mark Locke, me abrió al hecho, de que en la historia rural, la mejor forma, una de las mejores estrategias, para la historia rural, es básicamente, reconstruir la historia, a través de los topónimos, los nombres de lugar, como decía Mark Locke, a menudo, lo que resulta revelador, es el nombre, como el nombre persiste, diferentes cosas, pasan los tiempos, y el nombre, sigue y sigue y sigue, y como tú, recaptas ese nombre, y básicamente, recorres la línea, del tiempo, en sentido inverso, utilizando esto, utilizando, los nombres, o sea, allá arriba, están las actas del Cabildo, y créame, que en las actas del Cabildo, del siglo XVIII, hay nombres, de comunidades, que aún existen, y lo que pasa, es que nadie lo sabe, y ese es el trabajo, aparte de los 902 barrios, hay 151 subbarrios, o cuarteles, en el caso de Camuy, se le llama cuarteles, son sumamente arbitrarios, porque, como yo digo, en el caso de Ponce, todos los subbarrios, se convirtieron en barrios, eso es una discusión, que no compete, en este momento, pero que ya está grabada, en alguno de los coloqueos, y los barrios, se dividen, en 826 barrios rurales, que es mi especialidad, y en 76 barrios pueblos, que son los cascos urbanos, y que son pequeñitos, no tan pequeñitos, como los subbarrios de Santurce, pero tienden a ser más pequeños, porque es el casco urbano, hay 76, porque hay dos municipios, cuyos barrios pueblos, no se llaman, o sea, igual que el nombre, como por ejemplo, Isabel II, en Vieques, no es el barrio pueblo de Vieques, es Isabel II, y eso lo hace, un barrio que no es necesariamente urbano, anyway, si me sigo por eso, no llego a San Juan, ni a Santurce, pero tenemos que entender, la topología de esto, la topografía de esto es, yo tengo un municipio, los municipios tienen barrios, y en algunos casos, como Santurce, Río Piedra, Arroyo, Mayagüez, etcétera, tú tienes subbarrios, ¿por qué tienes barrio, y tienes subbarrio? esto es totalmente arbitrario, se discute, en los otros coloqueos, y obviamente, en Puerto Rico, pues, muy rara vez, se crean más barrios, o se oficializan barrios, pero los barrios existen, la gente es de los barrios, yo estoy bregando, con los barrios, que reconoce el censo, que son los barrios, que son oficializados, por el gobierno, de Puerto Rico, hay otros barrios, hay muchos otros barrios, pero no es que yo discrimine contra ellos, es que tengo que basarle un sujeto de estudio, y ese sujeto de estudio, debe ser esto, estándar, y utilizamos eso, pero en cada barrio, hay múltiples sectores, hay múltiples comunidades rurales, y como vamos a ver, aún en Santurce, con sus 40 subbarrios, algunas de las comunidades, más conocidas, no figuran en el censo, como subbarrios tampoco, pero todo el mundo las conoce, todo el mundo sabe, donde es Cantera, pero Cantera, no es un subbarrio, pero todo eso, lo vamos a ver hoy, siempre le digo a las personas, que están interesadas, en hacer este tipo de investigación, que las, la Comisión Estatal de Elecciones, aún mejor que el correo, es un excelente, fuente, para identificar sectores, ¿por qué? Porque cada evento electoral, hay que identificar, dónde la gente va a votar, y para identificar, en qué escuela van a votar, hay que identificar, todos los sectores, que componen la jurisdicción, o la periferia de esa escuela, y ponerle el nombre, por eso es que, en esas unidades electorales, tú vas a tener nombres antiquísimos, como Alto del Cabro, como vamos a ver, y vas a tener, nombres muy, pero que muy modernos, como Condominio Cantábrico, lo interesante es que, tú estás encontrando, un barrio bien viejo, que desapareció, y de buenas a primeras, cuando vas a los sectores, o a las unidades, te encuentras, con básicamente, los nombres, que en el siglo XVIII, del siglo XIX, denominaban jurisdicciones, en Puerto Rico, pero no quiero entrar en eso, simplemente, vamos a entrar en San Dulce, en San Juan, el coloqueo que hicimos, que fue uno de los primeros, que hicimos, para los 500 años de San Juan, gracias a la iniciativa de Pablo, en ese coloqueo, básicamente, cubrimos, todo lo que es San Juan, pero no solamente, el viejo San Juan, sino, hicimos un recorrido, general, sobre los barrios, de Atorrey, los barrios de San Dulce, y los barrios, de Río Piedra, porque, en realidad, San Dulce, San Juan, ha tenido una evolución, en términos de jurisdicciones, ellos, obviamente, San Juan era el casco, y San Mateo de Cangrejos, como ya hemos dicho, era un poblado, hasta 1862, pero en aquella época, San Mateo de Cangrejos, incluía, no solamente, a lo que conocemos, como San Dulce, sino, que incluía, el barrio de Cangrejos, arriba, de Carolina, y se dice, que llegaba, hasta Loíza, o sea, que también incluía, lo que conocemos, como Piñones, toda esa área, y al sur, llegaba, hasta la Villa del Roble, que era Río Piedra, o sea, que San Dulce, en un momento, era una fuerza hegemónica, en términos municipales, con mucha población, con mucha actividad, pero, posteriormente, San Juan I, anexa San Dulce, cuando San Juan, anexa San Dulce, Río Piedras, había, tomado jurisdicción, de Atos Rey, de los diferentes barrios, de Atos Rey, y cuando, en 1951, creo que fue, se hace un referéndum, San Juan se queda, también, con, con Río Piedra, y se convierte, en una orbe, en un centro, o sea, se convierte, en el municipio, más poblado de Puerto Rico, de no ser, ni siquiera, en la lista, de no estar en la lista, de los más poblados, desplaza a otros municipios, así que, San Juan se convierte, en San Juan Antiguo, San Dulce, Atos Rey, Río Piedras, y dos barrios, de Guaynabo, que fueron anexados, por Río Piedra, yo le digo, la venganza, de los guaynabeños, 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 quiebra, y Bayamón, y guaynabeños, y Río Piedras, que era un municipio, se reparten en su barrio, Bayamón los devuelve, porque era más fácil, también, había un imperativo, que era el río Bayamón, pero, Río Piedras se queda con ellos, se queda con tortugos, y quebrada arena, que siempre han gravitado, más hacia guaynabo, y cuando entonces, San Juan se queda con Río Piedras, también se queda con esos barrios, pero tenemos que entender, que San Mateo de Cangrejos, como explicamos en el primer coloqueo, inicialmente, era bastante grande, no solamente, en la jurisdicción actual, las ocho millas cuadradas, si no me equivoco, sino que también, gran parte de Atos Rey, y una parte de Carolina, entre otros, básicamente, por eso es que, siempre ha habido, una continuidad histórica, entre Santurce y Atos Rey, que aunque, eventualmente, fue separada, dividida, por el caño Martín Peña, especialmente, cuando era navegable, vamos a ver el caño navegable, hoy, veinte veces, esto, las comunidades, no necesariamente, estaban cercenadas, por el caño, sino que, muchas comunidades, de Atos Rey, gravitaban, hacia Santurce, inclusive, Atos Rey, que era una jurisdicción, sumamente anómala, porque Atos Rey, era el ato del rey, o sea, era una propiedad, diríamos, nacionalizada, por el Estado, para crear esto, las reces, que alimentarían la tropa, ese proceso, no estuvo exento, de controversias, y de, de Satino, pero, Atos Rey, nunca generó, un pueblo, porque, era un terreno, del gobierno, que era arrendado, eh, pero, pero Río Piedras, sí, o sea, Río Piedras, se convierte, en el eje regional, de transportación, porque desde Río Piedras, pues tú, tirabas para Carolina, tirabas para Caguas, tirabas para Bayamón, etcétera, etcétera, así que, vamos a ver esa continuidad, de vez en cuando, de nuevo, Cangrejos, como mencionamos, en el primer coloqueo, se convierte, en un poblado, desde el siglo XVIII, eh, incluía Cangrejos arriba, dicen que se incluía, hasta Piñones, incluía Torrey, pero, básicamente, era, era una, de varias comunidades, en Puerto Rico, que eran, eh, predominantemente, eh, afrodescendientes, en otras palabras, eran esclavos, libertos, esclavos que lograron su libertad, esclavos bajo España, pero también esclavos de otras antillas, que eran beligerantes a España, que mediante una situación recíproca, no es un acuerdo, una situación recíproca, si tú eras un esclavo de, de Santa Cruz, por ejemplo, y llegabas a Vieques, pues eras libre, eras, eras, lograbas tu libertad, eh, de la misma manera, si tú eras un esclavo, bajo España, que salías de Vieques, llegabas a Santa Cruz, pues eras libre, hasta hoy en día, todo el mundo, y su madre, tiene familia en Santa Cruz, que vive en Vieques, y viceversa, así que, traigo ese ejemplo, porque eso es uno de los ejemplos, más elocuentes, esto, sobre ese tipo de, de vínculos, pero, estos esclavos libertos, se establecieron en, en varios puntos, como mencionamos, eh, no solamente en Cangrejo, primero estuvieron en Puerta Tierra, después se fueron a Cangrejo, porque Puerta Tierra era un manglar, eh, en Loíza, por supuesto, en Atoteja, en, en diferentes, eh, comunidades del área sur, etcétera, y en ese sentido, esto, eh, ellos hicieron, eh, y resumo nuevamente, yo considero que, ellos, como eran libres, empezaron a crear, eh, funciones artesanales, y de servicio, que fueron, según algunos, muy buenos historiadores, es el principio del capitalismo en Puerto Rico, o sea, tenías un esclavo, que antes trabajaba, porque era esclavo, a cambio de su manutención, ahora tienes un esclavo, que hierra caballos, que doma caballos, que hace todas estas funciones, que es carpintero, que es albañil, que construye casas, como en Atoteja, que hace ladrillo, y hace teja, y cobra, eh, por eso, y obviamente, crea una pujanza económica, porque ofrece unos bienes y servicios, que necesita, el Estado, y los hacendados, y como vamos a ver, y vamos a resaltar hoy, siempre han sido dos santulces, o dos cangrejos, uno de la gente, afluente, y otro de las personas, no afluentes, y desde el principio, fue así, así que eventualmente, también, para las defensas de, de Puerto Rico, en este sentido de San Juan, los, los negros, y los, y los milicianos, de San Tur, se tuvieron, tuvieron una gran, un gran rol, en todo eso, por eso, es que tuvimos, una alcaldía de cangrejos, hasta 1962, y sin entrar nuevamente, en todo esto, fue suprimido, en 1962, entre muchas otras razones, con vistas, a aumentar su población blanca, cangrejos, San Mateo, y otras comunidades, afrodescendientes, se convirtieron, por, por, por muchas razones, incluyendo, su capacidad, de producir ingresos, y riquezas, en comunidades, amenazantes, para el Estado, recuerden que, en 1862, todavía, no, no se había abolido, la esclavitud, se abolió en 73, si no me equivoco, así que, ahí es el fin, pero, obviamente, como vamos a ver, nos queda, San Mateo de Cangrejo, corrijo lo que dijo, la otra vez, si tenía su centro, frente a la actual, iglesia de San Mateo, como, como casi todos los pueblos, aunque Felipe II, dio unas instrucciones, aquí hicieron lo que quisieron, pero, por lo menos, había una plaza, y en una plaza, tenías la casa del rey, y en esa plaza, tenías la iglesia, así que, vía la iglesia de San Mateo de Cangrejo, y atrás de San Mateo de Cangrejo, está el monasterio, en ese sentido, esto, tenemos, uno de los pocos municipios, en Puerto Rico, que perdieron su franquicia, eso también lo cubrimos, en otro coloqueo, que tiene que ver, sobre la evolución municipal, también hay un artículo, que está en la enciclopedia, de Puerto Rico, de la Fundación de Humanidades Puerto Rico, y esto, que ahora mismo, fue revisado, y va a ser actualizado, así que, Cangrejo dejó de ser poblado, y se convirtió, en 1883, en San Turce, y se convierte en San Turce, por, como dijimos ya, porque ese era el pueblo de origen, de Pablo Ubarri, Capetillo, que fue, el cacique, de barrio, de San Turce, el hombre más rico, de Puerto Rico, el creador del tranvía, y un montón de cosas, no voy a entrar de nuevo, en todo Ubarri, porque tiene mucho que ver, con mi tesis de disertación, pero vamos a tocar Ubarri, nuevamente, cuando hablamos, del barrio Sagrado Corazón, así que, vamos a poder tener, un vistazo nuevamente, esta figura, que yo digo, ha sido demonizada, innecesariamente, por la historiografía liberal, recuerden que, que ellos eran, los opositores, de los que escribieron, la historia, principalmente, en el siglo XX, que eran, que eran la oposición política, de los incondicionales, pero yo creo, que tenemos que entender, un poquito mejor, a estas personas, y digo, él, y a otros más, que, que lograron, grandes cosas, para Puerto Rico, y lograron, más que nada, una, lo que yo llamo, una autonomía, de facto, no de yure, de facto, porque, en Puerto Rico, mandaba Ubarri, y mandaba, por encima, de los gobernadores, y eso es lo que, los liberales, también querían lograr, pero a través, de la ley, a través, de un régimen, de gobernanza político, que reconociera, ese autonomismo, pues San Juan, hoy en día, tiene 18 barrios, y 50 subbarrios, de esos 50 subbarrios, 40 son en Santurce, 6 en Río Piedra, recuerda que Río Piedra, fue un municipio, por tanto, tiene, eh, una especie de, de área, de un centro municipal, y 4, en el viejo San Juan, que realmente son más, porque son 7, porque Bayajá, Marina, y Puerta de Tierra, complementan, los 4 barrios, originales, del San Juan Murado, eh, que eran, básicamente, orientados, a las parroquias, ok, ah, pero Santurce, es lo que vamos a cubrir, Santurce, tiene 40 subbarrios, no hay un municipio, en Puerto Rico, que tenga, tantos subbarrios, hay municipios, que tienen, muchas comunidades, que se pudieran llamar, subbarrios, pero también, tenemos que tomar, en consideración, de que no fueron, oficializados, en ningún momento, así que, vamos a cubrir, eh, vamos a cubrir, los que no cubrimos, en, en, coloqueo previo, y obviamente, tenga presente, también, que en igual, igual que los barrios rurales, cada barrio, y cada subbarrio, tiene sectores, los sectores, tienen nombres, y los nombres, son topónimos, que nos sirven, para reconstruir, esa historia, y por eso, es que traemos, esto, esto si no me equivoco, es, el Dios Padre, de las casas, si este, este es el subbarrio, de las casas, y verá, que tiene, unos, unas comunidades, que son bien, del siglo XX, pero que básicamente, tenemos otras, como puede ser, el Puente Guano, cuyo topónimo, definitivamente, no es del siglo XX, porque en el siglo XX, no habían puentes, que trabajaran con Guano, así que, y tenemos otras, que son del siglo XX, como Corea, que vamos a ver eso, etcétera, etcétera, aclaro, antes de que empecemos, con los subbarrios, mi área de especialización, son los barrios rurales, y mis fuentes, de referencia típicas, son, fuentes, que tienen que ver, con el siglo XVII, XVIII, bueno, con los siglos antes, porque la mayor parte, de los barrios, en Puerto Rico, se oficializan, en el siglo XIX, pero sus topónimos, vienen desde la colonización, o antes, porque hay muchos topónimos indígenas, hay un coloqueo, de topónimos indígenas, también, disponible en YouTube, que básicamente aborda, cómo, en Puerto Rico, después de todos estos siglos, seguimos llamando, los nombres del lugar, con nombres, que nos legaron, los indígenas, y la toponimia, indígena, es la predominante, en Puerto Rico, hay más nombres del lugar, de raíz indígena, que de raíz española, o de otros idiomas, básicamente, mis fuentes, son más, pre siglo XX, pero muchos de estos, subbarrios, y sus topónimos, surgen, en el siglo XX, o sea, Ocean Park, no es del siglo XIX, ni Shanghai, tampoco, es del siglo XIX, por tanto, he tenido que, asumir el reto, de buscar, fuentes nuevas, y en ese sentido, a veces no me siento tan seguro, y por eso es que hay algunos, que son hipotéticos, pero obviamente, cuando yo veo, pozo de lato, yo digo, estos son los míos, esos son los míos, esos son los de mi época, o el mismo condado, etcétera, etcétera, así que hago esa aclaración, porque no, igual que los barrios, cuando empezamos, yo no, yo no pretendo, de ninguna manera, ser la palabra final, con relación a estos topónimos, sino yo simple y sencillamente, estoy abriendo una ventana, para que las propias comunidades, y otros investigadores ascendentes, retomen, la historia de los barrios, una de las cosas, que más satisfacción me da a mí, que es que, muchos de los historiadores, que han venido, en este siglo, en el siglo XXI, después del libro de los barrios, ya no empiezan, la historia de un pueblo, diciendo, y los vecinos, se juntaron, y nombraron un regidor, para solicitar, y nos dieran una licencia, para crear un municipio, ya básicamente, cuando se va a trabajar, la historia, de una municipalidad, de una localidad, la gente empieza, más atrás, cuáles eran, qué había ahí antes, cuáles eran los hatos, los sitios, las aldeas, los cotos, porque, esos nombres, de esos lugares, fueron el origen, de esas comunidades, y en muchos casos, perduraron, o sobreviven, en los nombres de los barrios, hago esa especie, de disclaimer, para que tengamos claro, de que, en muchos aspectos, estamos en terreno movedizo, y hablando de terreno movedizo, también, obviamente, una de las cosas, que establecimos claramente, es que la topografía, de Santurce, es un determinante, en el desarrollo, de Santurce, y que a veces, no lo tomamos en cuenta, de que Santurce, realmente, era un terreno alto, y vamos a ver, los cuatro puntos altos, de Santurce, era un terreno alto, que era la conexión, con San Juan, rodeada, de manglares, en la parte sur, particularmente, y de ciénagas, todos estos son ciénagas, o sea, cuando hablemos de Machu Chal, de la ciénaga de Machu Chal, usted va a entender, porque en Ocean Park, cada vez que se dañan, cada vez que se dañan, la bomba, se inunda, ¿por qué? Porque Ocean Park, está construido, encima de una ciénaga, y esta, la disposición, de estas montañas, fue lo que permitió, crear un camino, desde la isleta de San Juan, que hoy es la avenida Ponce de León, y que cruzara, por tierras altas, y que bajara, por lo que llamamos, el puente Martín Peña, que lo vamos a cubrir hoy, el origen del nombre, hasta Río Piedra, hasta la tierra firme, al otro lado del caño, de manera, y por eso es que Río Piedra, pues entonces era el eje, de diferentes vías, que salían en diferentes direcciones, hacia los otros puntos cardinales, de Puerto Rico, o sea, entienda, que el puente de la constitución, es una cosa bien moderna, y que básicamente, antes del puente de la constitución, hubo un puente de madera, pero eso es nuevo, ¿por qué? Porque no era, o sea, tú no podías, franqueable, no era franqueable, bajar por la, por la Roberto Aciató, ni por la parada 18, y básicamente salir a Bayamón, o a Acaparra, como hoy en día, eso era imposible, y en estas áreas, que fueron rellenadas, y que fueron, como dijimos en el primero, cómo se rellenó Isla Grande, y todo lo demás, pues en esas áreas, se convirtieron en áreas marginales, y las áreas altas, se convirtieron en las áreas privilegiadas, y todavía vamos a ver, cuando hablemos de los barrios, o sea, cómo la topografía, y la calidad del terreno, en términos de su altura, y su capacidad de, de no tener pantano, definió la tipología, de los residentes, de cada una de esas comunidades, ¿ok? Y obviamente, en estos manglares, fue que se establecieron, los cinturones de pobreza, los arrabales, muchos de los cuales, fueron eliminados, en la década del 50, más o menos, antes, y muchas de estas áreas, fueron rellenadas, para básicamente, construir, diferentes cosas, incluyendo barrio obrero, etcétera, etcétera, y ahí era donde la gente, que venía del campo, se ubicaba, porque no había más nada, o sea, esto era muy caro para vivir, de acuerdo con el plano, de Santurce, y no tengo el plano, no puse el plano, y esto es nuevo, Santurce, se puede describir, a finales del siglo XVIII, y a principios del XX, como una península, de costas cenagosas, de ciénagas, de pantanos, dominada por cinco colinas, el Alto del Olimpo, que corresponde a Milatar, que corresponde a Miramar, todavía hay una calle Olimpo allí, el Alto de la Ollería, que yo tengo disputas con eso, pero que supuestamente, es la parada 17, el Alto del Átima, y que ahora no recuerdo dónde es, el Alto de la Iglesia, que es San Mateo, y el Alto de Ubarri, que es lo que hoy conocemos como la Universidad del Sagrado Corazón, los otros espacios, que eran más bajos y ciénagosas, básicamente, eran para la gente que no tenía más opciones de dónde vivir, o sea, por eso, es que, que tenemos todavía dos Santurce, para todos los propósitos en términos socioeconómicos, y obviamente, una de las cosas que notan, a principios del siglo XVIII, XVIII, no, XIX, es que básicamente, se empezó a plantar coco, yo llegué a ver Dorado, cuando Dorado era una plantación de coco, de la familia, Limstone era, creo que era Limstone, o sea, el coco era un producto, de exportación, y por eso es que vemos, muchas de nuestras playas todavía, sembradas de cocos, y a veces nos llama la atención, de cuán, que cuán perpendiculares están dispuestos, bueno, estaban así, porque básicamente no eran, es una plantación, acabo de tener un clic eléctrico, sepan que tengo plantas, si por alguna razón, se cae la transmisión, de mi parte, yo regreso, ¿ok? Definitivo, no me voy, tenemos 20 mil vacos, pero, estamos en el Puerto Rico, del siglo XXI, así que, un apagón, siempre es posible, esperemos, que eso mejore, sino, que tengamos, tengamos la previsión, de tener alternativas, y también, otro determinante importante, fueron las vías de comunicación, principalmente, como ya dijimos, el tren, que fue una revolución, y el tranvía, que fue lo que hizo a Ubarri, un hombre tan poderoso, crear una vía de tranvía, que saliera de San Juan, y llegar hasta Río Piedra, y después, que básicamente, tuve una salida, que fuera, desde Santurce, de esta área, hasta básicamente, el parque, el parque, por eso es que van a ver, porque el último trolley, y eventualmente, que esa línea bajara nuevamente, hacia el sur, por lo que conocemos, como la calle del parque, por ejemplo, esas vías de transportación, fueron importantes, pero ahí, el protagonista principal, fue el tren, así que, cada vez que usted vea, una imagen, de la avenida Ponce de León, usted va a ver, las vías del tren, y va a ver, dos tipos de vías del tren, esta foto es fantástica, no solamente el arenal, sino las vías del tren, y las vías del tranvía, en este momento, el tranvía, todavía era de vapor, pero eventualmente, el tranvía, fue eléctrico, yo creo que ya era eléctrico, pero no ve los cables, y obviamente, fue una revolución, en todo el sentido de la palabra, en términos de que, sin entrar de nuevo a esto, que lo hablamos en el primero, hizo que la gente, se fuera del viejo San Juan, que era una comunidad, sumamente asinada, por eso es que, se hizo este gran evento, de tumbar la, el evento cívico, del derrumbe, de las murallas, hay un excelente libro, del colega Rubén Dávila, sobre eso, o sea, lo de tumbar las murallas, la gente lo criticaba en día, pero, se hizo en todos lados, o sea, yo creo que, en San Juan y en Cartagena, son posiblemente, de los pocos sitios, y creo que en Portobello, y en Cartagena, fue cuando se abandonó la ciudad, en Cuba, en La Habana, no vas a ver murallas, vas a ver muy pocas murallas, preservadas, y una de las grandes lamentaciones, porque era una cuestión, de modernismo, tenemos que salir, de las murallas, tenemos que hacer, que crezca, el área, y el tranvía, fue la forma, de básicamente, ayudar a poblar, toda un área, que, que se fue poblando, poco a poco, con casas, con negocios, y, y permitía, a las personas, poder moverse, de una manera, más eficiente, hasta Río Piedras, hasta Santurza, hasta Miramar, tener una casa, y poder venir a San Juan, etcétera, así que, esta historia, de la revolución del tren, en términos de la economía, de Puerto Rico, desde la década del 80, hasta, básicamente, de la década del 50, que fue que se abolió el tren, es bien importante, ya el tren, de circunvalación, pero el tranvía, se abolió antes, es muy importante, para entender, por qué San Juan creció, y para dónde creció San Juan, San Juan creció, para Santurza, para dónde más va a crecer, así que, esto del libro de Aníbal, es tan bueno, si usted entiende, lo que estamos viendo, es una visión, desde arriba, panorámica, casi como si estuvieras, en un avión, de cómo se fue poblando, Santurza, o sea, la densidad, en términos de las edificaciones, desde 1991, 1975, y eso fue lo que nos llevó, al desarrollo de Santurza, como lo conocemos, hoy en día, y qué es lo que hay en el medio de esto, la Ponce de León, el Camino Real, y el Camino Real, ¿qué tenía? Pues tenía un, como vieron, tiene una carretera, que obviamente, también llegaron los carros, eventualmente, y salimos de los caballos, y las carretas, pero también tenía, una vía del tren, y una vía del tren, que también era de tranvía, en términos de población, ya dijimos esto, Santurza, es el barrio más poblado, de Puerto Rico, con 66,990 personas, en último censo, en una extensión, de 5.3 millas cuadradas, y tiene la mayor densidad, poblacional en Puerto Rico, y si fuera un municipio, sería el décimo, o el undécimo en población, así de grande, yo me acuerdo que yo, cuando hice propuesta, de Lloren Torres, Lloren Torres, sería como el municipio, número 20, en términos de población, porque básicamente, vemos la concentración, sin embargo, la población de Santurza, ha bajado, de un pico, de 195 mil personas, en el 1950, a 66 mil, o sea, eso es, 6 por 3,18, una tercera parte, por muchas razones, incluyendo, entre ellas, la erradicación, de las comunidades, de los cinturones de pobreza, hacinados, y de alta densidad, que se hicieron en Santurce, pero también, la sustitución de población, la movida a los, a los suburbios, la ampliación de los medios, de comunicación, el carro, y cuando digo sustitución, es porque básicamente, también, eh, Santurce, se convirtió, en una comunidad, pujante, de emigrantes, particularmente, dominicanos, recientemente, pero ya, desde el siglo XIX, eh, yo no sabía eso, y buscando para esto, lo encontré, era también, el centro, de una comunidad judía, por eso es que hay dos sinagogas, en Santurce, y, por ahí también, de otras nacionalidades, eh, que emigraban a Puerto Rico, Santurce, era como, su punto de llegada, y después que, la gente estabilizaba, más o menos, pues se movía a otras áreas, también San Juan, gracias a Santurce, gracias, a esa población, es, relativamente, aquí no hay luz, gente, así que, eh, me acabo de enterar, que, mi batería, de solar, está manteniendo esta casa, así que, gracias al sol, que nos ilumina de noche, bueno, voy a, ¿ah? No, 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 me imaginé, porque, sabes, ese store, como yo vivo más abajo, de donde tú vives, y estas últimas noches, hemos tenido esos apagones, y estuvimos sin agua, hasta las seis de la tarde, dos días corridos, así que, sí, es correcto, viviendo para emergencias, ¿no? Pero anyway, la razón por la cual, esto es una campana poblacional, y te dice, la distribución porcentual, de la población, por género, por edad, aunque usted no lo crea, el hecho de que hayan, dos mil cuatrocientos ochenta y dos, y dos mil ciento veintitrés, personas, de veinticinco a veintinueve años, es gracias a la migración, porque, en otros municipios, tú vas a ver, que la concentración principal, es de cincuenta años o más, como aquí se ve también, pero, una de las cosas, que hay que agradecerle, a los migrantes, especialmente, los de la República Dominicana, es que mantienen a Santa Dulce, como un barrio, que todavía tiene, una, considerable población joven, en Puerto Rico. Ok, sin lujo, sin lujo, con luz, estos son los veintiún barrios, que nos quedaron de la primera, de los subbarrios, perdónen, y, yo voy a volver, sobre el par de ellos, que encontré cosas, lo más interesante, si a usted le interesa, alguno de los, que no están sombreados, de esta manera, así tan profesional, como, con highlighter electrónico, el booster, con highlighter amaros, si a usted, básicamente, le interesa, alguno de estos barrios, que no mencionamos, que no vamos a mencionar hoy, hay algunos, que no vamos a mencionar hoy, tampoco, de los que están marcados, recuerde, que tiene la primera parte, para acotejar, ok, una de las cosas, que no cubrimos, el primer día, que a mí me llamó la atención, era, tratar que ustedes captaran, cuán pequeños, son los subbarrios de Santa Dulce, o sea, los barrios, los subbarrios de Santa Dulce, los cuarenta, hay, hay fuentes que dicen cuarenta, hay fuentes que dicen cuarenta y uno, los subbarrios de Santa Dulce, tienen un promedio, de, de extensión geofísica, de cero puntos, cero punto, veint, doce, nueve millas cuadrados, que equivale, como ochenta y cinco cuerdas, en puertorriqueño, que es sumamente pequeño, el más pequeño, el más grande, es Isla Grande, como ustedes ven, Isla Grande es aquí, que es grandísimo, que tiene cero punto setenta y nueve millas, y el menor, que hay varios, escondadito, que eso es por las casas, pero no es el único, Trastalleres es sumamente pequeño, Pulguero, realmente es más pequeño, ahora que lo veo, cero punto cinco, y San Juan Moderno es cero cero cuatro, guau, esto, aquí yo me tiré las patas, cuando dije que era cero punto seis, no, perdón, escondadito es cero punto dos, sorry, para que tengan un ideal, promedio de un tamaño, o de un barrio en Puerto Rico, es tres punto ocho millas, o dos mil quinientas, cuatro cuerdas, el promedio, de un subbarrio de San Turco, es de ochenta y cinco cuerdas, esto subraya, algo que se establece en el libro, de los barrios, que la creación de los, de los barrios, en el siglo diecinueve, principios del veinte, tiene mucho que ver, los subbarrios, en el veinte, tiene mucho que ver, con la población, o sea, los lugares más poblados, tienen más barrios, o, vamos a ponerlo así, los lugares que eran más poblados, en el siglo diecinueve, tienen más barrios rurales, y los, los, los lugares, o los municipios, o los barrios, que básicamente, tenían más población, en el siglo veinte, especialmente, antes de los cincuenta, tienen más subbarrios, para que tengan una idea, San Turce, como tal, tiene cinco punto cuatro millas cuadradas, lo que lo hace, es un barrio, que es, una vez y media, casi, el tamaño promedio, pero de nuevo, las dispersiones, lo van a ver, en los otros coloqueos, son increíbles, en términos de los tamaños, porque los barrios, son irracionales, o sea, la gente nos decía, vamos a hacer un barrio, porque tenemos, el tres punto ocho millas cuadradas, no, el imperativo, de crear un barrio, no tenía nada que ver, con su tamaño, tenía que ver, con su población, eso sí, desde entonces, ha habido, dos San Turce, y eso lo vamos a añadir, porque, es algo que no cubrimos, el primer día, los subbarrios, de Sagrado Corazón, Monteflores, el condado y parque, todos al norte, del Camino Real, o de la Ponce de León, siempre de un principio, del siglo XIX, principios del XX, eran los lugares, de vivienda, de los privilegiados, esos lugares, corresponden directamente, a la topografía alta, o sea, lo que dijimos, obviamente, Sagrado Corazón, es un cerro, en Monteflores, está al lado, de Sagrado Corazón, el condado, aunque no, no es necesariamente alto, es seco, el parque, también, etcétera, etcétera, y al sur de la avenida, pues básicamente, se generaron unos subbarrios, eminentemente obreros, como Gandul, Figueroa, que los cubrimos, aunque vamos a tocar, ambos de nuevo, Hipódromo, Melilla, Bolívar, etcétera, y más al sur, al otro lado, de la vía del tren, en la parte del norte del Caño, es donde básicamente, empezaron a generarse, los cinturones de pobreza, los marginales, como otras talleres, marruecos, y parte de lo que se llamó, Buenos Aires, o lo que se llama, Buenos Aires, muchos de estos barrios, como Marruecos, vamos a ver, que hoy en día, están despoblados, no tienen población, no tienen 200 habitantes, o 150, porque básicamente fueron, las comunidades fueron destruidas, fueron expropiadas, y se crearon, la avenida Muñoz Rivera, y se creó el natatorio, y se creó el parque central, y se creó todas estas áreas, que están al sur, principalmente al sur, de lo que hoy conocemos, como la avenida Muñoz Rivera, y todas esas áreas, como van a ver en las fotos, estaban llenas de gente, y fueron limpiadas, en áreas del progreso, y obviamente, yo no, yo no celebro, que nadie vive en un arrabal, y eso también, creó la relocalización, de todas estas comunidades, algunas fragmentadas, y otras, el alto de la iglesia, donde San Mateo, básicamente, era un área urbana, pero era un punto, muy importante, porque de ahí, salían muchas, de las carreteras, considera, que estamos hablando, de un San Dulce, sin Valdorio de Castro, ¿ok? Valdorio de Castro, era una, tenía una línea de agua, que venía desde la laguna, o sea, que no era necesaria, esa área, era Manglar, era arrabal también, en la parte norte, de lo que llamaríamos hoy, el área norte de San Dulce, más o menos, por donde es el conservatorio, de esa área por ahí, allá habían arrabales, que daban a la laguna, y básicamente, la Valdorio era una gran excusa, no solamente, de crear una vía, segura y rápida, para el aeropuerto, por ejemplo, y para el este de Puerto Rico, sino también, rellenar, muchos de esos, pantanos, y eliminar, esos arrabales, que existían, pero, de la misma manera, que vamos a ver, casas muy opulentas, y muy interesantes, en San Dulce, también, hay una realidad, de las casas de bovío, y de las casas de arrabales, y del siglo XX, que son tan importantes, y tan constituyentes, de San Dulce, como pueden ser, las casas de Miramar, o las casas de Sagrado Corazón, ¿ok? Esas áreas de bovío, eran principalmente, en Seburucco, Bayola, Machuichal, y Punta Las María, que fueron los barrios, los barrios, predominantes de San Dulce, en el siglo XIX, como vamos a ver, eso es lo que vamos a ver, realmente, antes de que existieran, cuarenta subbarrios, y esto es nuevo también, básicamente, hemos conseguido estos mapas, que nos ayudan, a entender, que realmente, San Dulce, se componía, de alrededor de cinco barrios, principales, el barrio de Condado, que lo cubrimos, en detalle, en el primer coloqueo, que es fascinante, y no tiene nada que ver, con el Conde de San José, el barrio de Bayola, que hoy en día, es un cantito chiquitito, que era el que estaba, después de Condado, el barrio de Machuchal, que era gigantesco, y lo que le queda, es una cuadrícula también, que era el pantano, la siena, de Machuchal, que vimos en el mapa previo, junto a Las Marías, que siempre ha tenido, su personalidad propia, y el barrio del Seboruco, que vamos a ver, que es un Seboruco, que era lo que, lo que hoy todo es, prácticamente, todo barrio obrero, todo cantera, toda la península, que da hacia la Laguna San José, y hacia el Caño Martín Peña, hoy del Seboruco, también lo que queda, es un cantito, ¿por qué? Porque igual que pasó, en las áreas rurales, los barrios originales, se fueron subdividiendo, y creándose nuevos barrios, y se fue cuadriculando, y algunos de los topónimos originales, persistieron y sobrevivieron, otros no, de la misma manera, que tenemos el súper importante, Camino de Loíza, de nuevo, aquí no hay Valdoriotti, el Camino de Loíza, era básicamente, lo que llamamos hoy, la Calle Loíza, que conectaba, Santurce, y San Juan, en ese sentido, con el municipio de Loíza, a través de toda esta área, y mire, las vueltas que daba el camino, cuando tú ves un camino, en términos de historia rural, cuando tú ves un camino, que tiene muchas curvas, es que, en aquel momento, había un montón de obstáculos topográficos, o hidrográficos, que impedían, que fueran una línea recta, así que te ayuda a reconstruir también esto, esto no se hizo, esto era un plan, que se hizo, en 1892, para urbanizar, Santurce, pero que nos dice, cuáles eran los barrios existentes, también he visto, mencionar, el barrio dormiguero, que entiendo, que puede ser Miramar, que es Miramar, hoy en día, pero que será, su nombre original, de nuevo, también hay mucho perfumado, de nombres de barrios, como hablamos en nosotros, que, que obviamente, nadie quiere vivir en Machu Chal, pero ellos prefieren vivir en Ocean Park, y que, bueno, Punta Las Marías no, y que nadie quiere vivir en, en Bayola, quieren vivir en la calle Kings Court, etcétera, 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 etcétera. La toponimia indígena, se manifiesta, en dos barrios de Santurce, la toponimia indígena, como dijimos, es la predominante, en términos de Puerto Rico, y en esa, en esa toponimia indígena, tú vas a ver, Machu Chal, aparte del personaje, que algunos de nosotros recordamos, de Alberto Rodríguez, Machu Chal, que era un cómico, excelente, de los tiempos de Agrelor, el que tiene el nombre, como es que dicen los muchachos, Agrelor, ese fue el que construyó el coliseo, no, ni Teodoro Moscoso, tampoco hizo el puente, básicamente, eran, de los inicios de la televisión, pero Machu Chal es una ciénaga, o sea, es un nombre indígena, que ha sido, trabajado, y que básicamente, es una hondonada, llena de matas y malezas, en forma de cueva, pero realmente, en términos de esta área, usted lo ve claramente, en este mapa, que es el mapa, de la portada, del libro de Aníbal, es una ciénaga, y por eso, de nuevo, es que toda esta área, tiene estos problemas de inundaciones, tan severos, porque construyeron, encima de la ciénaga, y el terreno, aún al sur de eso, también tenía, elevaciones bajas, y tenía, ciénaga, vamos a ponerlo así, hoy en día, este es el barrio de Machu Chal, o sea, compare, este barrio, con este barrio, ok, o sea, Machu Chal, lo que queda de Machu Chal, es este pedazo, que está bien alejado, de donde era Machu Chal, originalmente, pero obviamente, como siempre, el toponismo, subsiste, también tenemos, el Seboruco, el Seboruco, como vieron, era básicamente, un barrio gigantesco, y aquí hace ilusión, el Seboruco, el Seboruco, es una hondonada, llena de matas y malezas, perdóname, un pedregal, un monte pedregoso, un terreno montuno y pedregoso, con plantas ásperas, y mucha maleza, esa es la definición clásica, del Seboruco, el Seboruco es un monte, a todos los efectos, y básicamente, esa área, era, el Seboruco, el Seboruco, era toda esta parte, que tenía unas partes altas, miren este mapa, o sea, la seriedad, del planteamiento, o sea, tú no podías cruzar, para Torrey, si no era por acá, por el puente Martín Peña, porque eso era Ciénaga, y lo mismo por acá, esto es Machu Chal, aquí lo dice claro, Machu Chal, o sea, nosotros a veces, no percibimos, todos los imperativos, topográficos, que tuvieron que vencer, nuestros antepasados, para crear, las urbes urbanas, que conocemos hoy en día, y cómo tuvieron que badear, todos estos problemas, y obstáculos, en su camino, para hacer, para hacer las rutas, que hoy conocemos, y quedamos por sentados, aquí es el caño, gente, así que, así de lejos, estaba, la tierra firme, de, de la, de lo que conocemos hoy, como el caño, ese Seboruco, esta foto es brutal, ese Seboruco, dio lugar, a un, a un, a una comunidad, que no es un subbarrio, increíble, lo vamos a ver ahorita, que se llama, Cantera, y ese Seboruco, fue una gran obra, de bajar ese Seboruco, de bajar esa parte, especialmente la que está en, en Cantera, las casas, en esa área por ahí, para rellenar, Isla Grande, así que usted ve, todos estos obreros, despeñando, este cerro, que había, en lo que hoy conocimos, como Cantera, que para todas luces, es un terreno llano, así que el Seboruco, de, y había varios nombres, el Seboruco, el Seboruco era bien grande, o sea, el Seboruco llegaba, hasta lo que conocemos hoy, como Villa Palmeras, y toda esa área, tú lo ves, o sea, cuando tú vas en San Mateo, tú sigues por Eduardo Conde, y todavía estás en terreno alto, más allá es que tú ves, que el terreno baja, eso era parte del Seboruco también, así que, tenemos un topónimo indígena, e indígena, que es Seboruco, que básicamente representa, un área geográfica, que era sumamente mayor, que todavía hay un cantito, que se llama Seboruco, pero que realmente representaba, todo esto que tenemos aquí, todo esto que tenemos aquí, era el Seboruco, y que básicamente también, no lo reconocemos como Seboruco, porque fue ablanado, por el ser humano, para construir el área, para rellenar, en la isla grande, que mencionamos en el primero, donde básicamente, no solamente se hizo el aeropuerto, el primer aeropuerto internacional de Puerto Rico, sino una muy importante base naval, de los Estados Unidos, en todo lo que hoy conocemos, como el distrito de convenciones, tengo entendido, que el nombre, de ese subbarrio, se cambió, se trató de cambiar, al distrito de convenciones, pero así es que se llama hoy en día, pues imagínese, donde está ahora mismo, el T-Mobile, y el centro de convenciones, como un gran pantano, y como dijimos en el primero, había unas partes altas, como era Miraflores, donde está todavía, allí el polvorín, de Miraflores, porque había un punto de defensa, en la única parte seca y alta, que quedaba, para resguardar cualquier entrada, por ese lado, en términos de ataques, de enemigos de España, la antroponimia, también se presenta en Santurce, ya bregamos con antroponimia, previamente, la antroponimia, es la toponimia de personas, de nombres de personas, por eso es que se llama antro, que es ser humano, ponimia es el nombre, son los topónimos, que representan nombres de personas, a veces son los más fáciles, y a veces son los más difíciles, como vamos a ver, tenemos bastantes issues, sin resolver, en términos de antroponimia, es normal, algunos antropónimos, personas persistieron, disculpen a mi perro, pero esta es la hora de comer, y ese es su canto, de me van a dar comida, yo la adoro, no está hoy con nosotros, está abajo, por ahorita aparece, así que la antroponimia, por ejemplo, Figueroa, una persona, que vio el primer webinar, que se llama, Dilcia Torres Alvarado, nos escribió, en Facebook, y nos dijo, escuché, que el señor Figueroa, era un terrateniente, de Villalba, que adquirió esas tierras, porque en primer, en primer, esto, coloqueo, yo básicamente dije, sí, sabemos, de quién era, de quién era, lo que llamamos hoy, el Gandul, era de, de Serra, que vamos a ver, y él básicamente, le puso su nombre, a la calle, y le puso el nombre, de sus hijas, a todas las calles, por eso es que hay un montón, de nombres de mujeres, en el área del Gandul, más o menos, por donde está la Fondita, etcétera, que por ahí también, cruza la calle Condado, en la parte sur, de la calle Condado, de la Fernández Junco, así que, así es que empiezan, estas investigaciones, quién es el señor Figueroa, por qué llegó, Figueroa, tiene hoy en día, algunas de las, algunas de las edificaciones, entre Hipódromo, y Figueroa, hay todavía, unas casas, que representan, la arquitectura, la arquitectura, del siglo XX, a principios, estas casas de manera, que discutimos, en la, en la primer coloqueo, esta casa de madera, a dos aguas, y a cuatro aguas, de estilos diferentes, era bien interesante, porque ustedes, lo que mucha gente no sabe, es que San Juan, era un área regulada, el viejo San Juan, y desde los tiempos, de Miguel de la Torre, de unos 120 y pico, no se podía construir, si no se seguían, unas reglas, y esas reglas, imponían, el estilo neoclásico, e imponían, uno, los balcones, y una serie, de consideraciones defensivas, cuando se abre, Santurce, ahí es donde vas a ver, a todo el mundo, construyendo, como le daba la gana, incorporando estilos, americanos, el estilo de la pranera, de la pradera, el estilo aldeco, más tarde, por supuesto, los estilos, de hispanófilos, o sea, el renacimiento español, o sea, la yupi, no es un producto, de España, ese estilo, y ni la escuela, de medicina tropical, o sea, es bajo, los Estados Unidos, que la gente empieza, a construir, las edificaciones, siguiendo pautas, de renacimiento español, porque los españoles, construían neoclásicos, por eso, es que los pueblos, del resto de Puerto Rico, a veces tienen, una morfología, arquitectónica, totalmente diferente, a la de San Juan, porque ahí, no estaba tan regulada, la cosa, pero en el caso, de Figueroa, y de Hipódromo, tú todavía ves, lo que llaman en inglés, los Stately Houses, estas grandes casas, no quedan muchas, y algunas están bien deterioradas, y obviamente, tenga presente, que alguna de esas casas, su terreno, no corresponde, a la longitud, que tenían originalmente, o sea, estas casas, estaban en unos terrenos, mucho más amplios, en Hipódromo, estaba la casa, de Giorgetti, para que tengan una idea, que fue destruida, etcétera, etcétera, en esa área, y esto, en ese sentido, pues, así es que vamos recuperando, o sea, quién fue Figueroa, de dónde vino, cuándo compró de nuevo, Figueroa, es una figura del siglo XX, y por tanto, pues, mis fuentes no son tan buenas, aunque yo, coteje alguna, el gran nombre, topónimo, antropónimo, de Santurce, Martín Peña, que, el cabilo secular, en 1519, gente, estamos hablando, de cinco siglos, sí, cinco siglos, contrató, los servicios, de un colono, que se llama Juan Martín, para construir el puente, entre la isla grande, y Cangrejo, de ahí donde viene el nombre, Martín Peña, mire estos mapas, guau, del 1660, donde ya sale, el puente Martín Peña, en el puente Martín Peña, murió Pepe Díaz, básicamente, eso es la historia, de los actos de defensa, que se hicieron, contra Abrecormi, en particular, es bien interesante, la gente no se da cuenta, pero creo que es, en el escudo de Toalta, o de Alta, una de los dos, ahí, ahí, en el escudo oficial, de ese municipio, hay referencias, a Pepe Díaz, y a su hermano, que básicamente, murieron, defendiendo, al puente Martín Peña, contra el ataque, de Harvey y de Agri Cromi, en 1797, imagínense, es que la toponimia, es increíble, obviamente, la morfológica, de nuevo, la topografía, y esta área, pues era bien diferente, los copoteros, las áreas descampadas, los caminos, las casas de madera, las casas de los aguas, etcétera, 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 también, nuestros pueblos del interior, todavía, persisten en alguna, de estas casas, por ejemplo, en Arroyo, hay una arquitectura, que tiene mucho que ver, con el hecho, de que Arroyo, era, yo le digo Arroyo, la ciudad menos española, de Puerto Rico, por los intereses franceses, y británicos, que coexistían, con los españoles, no es una, coincidencia, que, después de ir a Guánica, y a Ponce, el próximo, desembarco, de los estadounidenses, en 1898, fue en Arroyo, porque en Arroyo, había muchos aliados, había gente, que no respondían, había hasta iglesias protestantes, pues cuando tú vas a Arroyo, te das cuenta, de que tú tienes, una arquitectura, que no corresponde, a otras partes de Puerto Rico, por esa influencia, es interesante, que esa arquitectura de Arroyo, especialmente, la del siglo XIX, es precursora, de la arquitectura, que posteriormente, bajo influencia estadounidense, se dio en todo Santurce, en Miramar, en Sagrado Corazón, y en otras localidades, así que vemos, estas casas, por ejemplo, en tu barro, yo voy a ver, casas como esta, que está aquí, casas de dos aguas, y grandes balcones, esto es lo que queda, de Martín Peña, pero realmente, Martín Peña, fue mucho más grande, y no, no confunda, el subbarrio, de Martín Peña, con la comunidad, del G8, que son las comunidades, aliadas, para la restauración, del cañón Martín Peña, lo vamos a mencionar, si Dios quiere, antes de ir, Hoare, Hoare, era esto, o sea, Hoare, usted sabe, la calle Hoare, usted sabe, el centro de salud, Belaval, por aquí, hubiera estado, la Muñoz Rivera, Alfredo Hoare, y eso lo investigamos, en estos días, yo había oído, que el apellido, básicamente, venía de fuera, y hoy, tuve que darle, bien duro, a las fuentes, de genealogía, y todo lo demás, y si esto, Alfredo Hoare, vivió en Puerto Rico, llegó en 1970, inicialmente, vivía en Mayagüez, y una de las citas, que sale, en el libro, de Oso de Osto, es que él fue síndico, del gremio de importadores, así que es natural, que una persona, que está en el gremio, de importadores, tuviera una posesión, una hacienda, o lo que fuera, que diera al mar, a la bahía, porque definitivamente, había emporio, en 1954, como parte, de la construcción, de la Muño Rivera, y otras cosas, que se hicieron, todas estas comunidades, fueron destruidas, como aparece en la foto, para básicamente, ahí es la época, donde se crean, los residenciales públicos, los llamados caseríos, muchas de esas personas, siempre localizadas, muchas de estas áreas, como usted conoce, son hoy, pues, el parque central, etcétera, tenga en consideración, que la calle, es una calle muy importante, porque tengo entendido, que era, la calle, que salía, al puente, al primer puente de madera, que se hizo, donde hoy está, el puente de la constitución, o sea, que era una comunidad, importante también, porque tenía un vínculo, estoy hablando, a principios de siglo, con el atajo, que se crea, y que posteriormente, se habilita, con el puente de la constitución, en donde tú permites, que la gente, que viene de Bayamón, y del, de esta área, del área oeste, no tengan que ir, hasta Río Piedras, para llegar al viejo San Juan, ni a San Turco, así que fue un gran cambio, este puente, y como vemos, pues, Hoare, es un apellido, y esto es lo que queda de Hoare, Hoare está deshabitado, está tratando de conseguir, los datos del censo, del 2020, pero parece que, no tengo datos, de sus barrios, en el 2020, pero en los del 2010, tenía 158 habitantes, en los del 2020, tenía 5 habitantes, porque estas áreas, ya la gente no vive aquí, pero imagínense, cuando hablamos, de cómo San Turco, se ha perdido población, imagínense cuánta gente vivía, antes de 1954, en este subbarrio, que hoy conocemos, como Hoare, pues ahí tiene una muestra, todo eso, es hoy en día, área descampada, y no vive gente, ¿ok? Un punto de referencia, siempre de Hoare, es este tanque, que es bien emblemático, yo vi este tanque, yo no sé si aún existe, pero, lo recuerdo, otros no hemos conseguido, sabemos que Merhoff, responde a un doctor, Alberto Merhoff, encontré a su hija, involucrada directamente, en el partido republicano, en la alianza republicana, que también cubrimos, en otro coloqueo, reciente, para la Fundación Feliz Arrincón de Gautia, que fueron las alianzas políticas, que se dan, en las mogollas, de dónde es que nacen las mogollas, en Puerto Rico, en toda esta década, del 20 y del 30, hasta el 40, realmente, y se los recomiendo, porque, yo lo considero muy interesante, pero Merhoff, es una persona, y es un doctor, y me gustaría saber, más de él, para poder, básicamente, vincularlo, con este sector, este subbarrio, que se llama, Merhoff, María Moczó, a mí me habían dicho, dónde venía el apellido, no lo pude conseguir, en estos días, sin embargo, sin embargo, me están enviando cosas, pero no puedo ver, encontré al maestro, Pedro Moczó, yo conozco gente Moczó, conocí, estudié con personas Moczó, del siglo XIX, que no solamente fue un maestro, establecido en la escuela, quien sabe, si, si, básicamente, la, la escuela, tiene que ver, con el barrio, y después fue juez, así que, vinculo, también, subrayo, lo que dije, con el barrio Gandul, de José Serra, que él, básicamente, decidió, crear lotes, en esa área, que hoy conocemos, como el Gandul, que es cuando tú vienes subiendo, del puente de la constitución, de la avenida Kennedy, es la comunidad que queda, tu mano izquierda, cuando entra, a Santús, la que queda a la mano derecha, es Figueroa, e Hipódromo, más arriba, antes de llegar a Fernández, cuando vas por ahí, cuando estás en la Roberto, lo que se llama hoy, la Roberto Aceptor, a la izquierda, es el Gandula, a la derecha, Figueroa, e Hipódromo, y obviamente Herrera, no tenemos ni pistas, pero buscando esto, buscando estos topónimos, o estos antropónimos, me di cuenta, en el, Adolfo de Hostos, si no me equivoco, en la parte de la descripción, de Santús, que es una discusión, muy interesante, sobre, ay mira, alguien me está diciendo aquí, tengo que mirar después, disculpen, de que, de que él dejó el terreno, una de las cosas, que, que, que me da mucho la atención, del escrito de Adolfo de Hostos, sobre Santurce, es que, una de las calles, las calles, por ejemplo, las calles de la calle Serra, y las calles de Figueroa, eran privadas, y el acuerdo, de, porque eran caminos, de las haciendas, y muchos de los, que ceden, acceso, a esas calles, eso es algo bien libertario, hoy en día, de los, de los terratenientes, que eran dueños, de esas fincas, y que dicen, sí, vamos a abrir la calle, porque a la misma vez, hay interés, de notificar esas áreas, y de crear vivienda, y venderla, era que básicamente, cuando se, cuando se, cuando, esas calles, que eran privadas, se hicieran públicas, se mantuvieran los nombres, los topónimos, que ellos habían creado, y ese es el caso, de la calle Serra, y no es el único, en otras palabras, la, María Moxó, es una calle, en Berhoff, es una calle, obviamente, la calle Serra, la calle Elisa, la calle, todos los Serras, tienen unas calles, y hasta, instancias, en donde se negoció, que los nombres, se quedaran, como eran, pero que, hoy en día, no, es así, y no solamente eso, vi instancias, de calles, como la avenida Hipódromo, que cambiaron de nombre, pero el nombre, parece que no pegó, y también, es muy interesante, ver los nombres originales, de los que hoy conocemos, como la avenida de Diego, la avenida Muñoz Rivera, no tanto, pero la avenida Fernández Junco, obviamente, la Ponce de León, era el Camino Real, y todas las carreteras, que salían de esas avenidas, los nombres que tenían, y los nombres, que algunas de las personas, que abrieron, esas carreteras, al flujo, público, impusieron, o trataron de lograr, que los nombres, se quedaran, y eso tiene, puede tener mucho que ver, con topónimos, como María Moczó, como Merelhoff, definitivamente, todos los topónimos, del Ganduli, de los Serras, y otros más, así que, eso lo aprendí, para este coloqueo, lo voy a investigar más, o sea, cómo era que, los terratenientes, abrían sus carreteras, al uso público, a cambio de la preservación, del topónimo, que ellos habían escogido, para esas calles, y obviamente, la perpetuación, de su nombre, tiene que venir, alguien en el siglo XXI, a tratar de rescatar, esos nombres, porque se perdió, de la memoria histórica, pero eso es parte, de lo que estamos haciendo, quién era Serra, quién era Merelhoff, quién era Horto, esa gente, que todavía, hoy en día, no miran, esas calles, la flor y la fauna, de San Dulce, obviamente, ya mencionamos Machuchal, ya mencionamos Gandul, y básicamente, una de las que a mí, me interesa mucho, porque es mis puentes, es el Pozo del Ato, San Dulce fue un Ato, hay un coloquio completo, sobre el Ato, y los Ato fueron, la primera forma, de propiedad territorial, en Puerto Rico, los Ato de ganado, de cabra, de cerdo, etcétera, por eso es que hay Ato Puerco, por eso es que está el Ato del Rey, por eso es que está el Ato de la Teja, por eso es que están todos los Ato, y todos los nombres, que obviamente, tienen nuestros barrios, hoy en día, que en algún momento, fueron Ato. Una de las cosas, que mi tesis demuestra, y que reforzó, que reforzó, el querido, y eminente, y reconocidísimo, y admirado, doctor Francisco Pancho Moscoso, en su libro sobre los Ato, es que básicamente, las investigaciones de un servidor, abrieron la puerta, a reconstruir los Ato, utilizando los topónimos actuales, y lo van a ver, así que básicamente, en finales del siglo, en 1757, por razones que yo no voy a entrar ahora, pero que tuvieron que ver, con aumento poblacional, y el interés de hacer, esta colonia de España, más productiva, se empezaron a desmoler, los Ato de ganado, porque los Ato se prestaban, para muchas cosas, incluyendo el contrabando, y se empezaron a convertir, esos Ato en áreas residenciales, en el caso de Río Piedra, en áreas industriales, pero más que nada, en áreas de producción agrícola, que le dejaran a España, una renta, o sea, unos ingresos, y así que, Cangrejo fue una de esas áreas, que se pidió, que se demoliera el Ato, que se quitaran, eran bien listos, ya decían, o los cercas, o básicamente, o los cercas, o los desmantelas, ese fue un caso, en particular, en Tortuguero, lo que ya conocemos, como Tortuguero, que era la yeguada, el Ato de la yeguada, en Vegabaja, si no me equivoco, y obviamente, pues yo encontré, el acta del cabildo, que decía, sí mira, el cabildo dice, o los cercas, o los rompen, y obviamente, en aquella época, las formas de cercar, no solamente, eran alambre púa, yo no sé si ya había, alambre púa, en esa época, eran verjas de maya, lo que conocemos, como maya, yo llegué a ver, aquí en esta finca, había remanentes, de verjas de maya, que son plantas espinosas, que se sembraban, para evitar, que el ganado se saliera, porque el ganado se salía, y le dañaba, las áreas de labranza, a los demás, la parte que pasó a Carolina, todavía se llamaba, Ato de Cangrejo, por un tiempo, que sería, lo que estamos, hablando como Isla Verde, y Piñones, Piñones fue un gran ato, que se llamaba, el ato de los frailes, también, y todavía, como les dije en el primero, en Piñones, hay una comunidad, ya para el lado de Loíza, que todavía, hoy en día, en 2024, se llama, Frailes, Santur se contaba, para 1876, con 46 estancias, que era el modo predominante, que favorecía la corona, y un ato, la fuente, el pozo, era bien importante, porque como ustedes, posiblemente saben, en San Juan, había una escasez de agua, el viejo San Juan, es una razones, por las cuales, no se favoreció, el establecimiento, de San Juan, porque no había agua, disponible, y todas las casas, tienen un pozo, un aljibe, por eso, es que usted entra a las casas, y tiene un pato interior, y ahí tienen, lo que básicamente, los remanentes, muchas de ellas, de donde estaba, el aljibe, o el pozo, el pozo principal, era el pozo, la fuente de Aguilar, que era en Miramar, se ha investigado, y se ha localizado, donde estaba el pozo, se me olvidó el nombre de ella, ella falleció, pero fue una gestora increíble, de la historia, del viejo San Juan, lamento, que no apunte el nombre, porque si yo no apunto, me olvido, pero, el pozo de Aguilar, existía en Miramar, y eso hizo a Miramar, también una comunidad, muy próspera, el que tenía, un buen pozo de agua, pero eventualmente, esos pozos, se fueron secando, y fue un gran, una gran proyecto, que no vamos a cubrir aquí, cómo traer agua, por gravedad, al viejo San Juan, desde, comunidades más lejanas, pero eso es algo, que no se ha trabajado mucho, pero que es muy interesante, no tenemos los acueductos de Segovia, ni nada por el estilo, pero hubo obras públicas, para dotar a San Juan, de agua potable, insalubre, insalubre, y obviamente, se habla del pozo de Aguilar, como básicamente, uno de los topónimos, más viejos, de todo cangrejo, y obviamente, como dijimos, los atos, son la unidad territorial, más antigua, la única imagen, que existe de un ato, y eso es de otro coloqueo, es este cantito, una de las damas de caballo, una de las damas a caballo, de Campeche, que en este, o sea, este cuadro, es un cuadro chiquitito, o sea, ahí se la debemos, a Pancho Moscoso, que básicamente, buscó, todas las diferentes versiones, porque la dama a caballo, tiene varias versiones, hasta que encontró, a través de la tecnología, cómo podíamos reproducir, lo que había allá atrás, y esto es, esto es un ato, un ato, está al lado de un río, tiene una casa, residencial, con alma a caballo, con un trapiche, y un gran bosque, en donde básicamente, se sacan, unas producciones de caña, y unas producciones de trapiche, pero realmente, todo esto son rezos, pero ese, les recomiendo, les recomiendo, el libro de Pancho, y les recomiendo también, el coloqueo, que tiene que ver con los atos, porque, nos hace entender, la importancia, de los nombres, y la toponimia, para reconstruir un Puerto Rico, que pocos conocemos, y un Puerto Rico, que tenía menos de 100 mil habitantes, así que los atos, eran gigantescos, parte de las investigaciones, obviamente, inconclusas, que reflejan, la gran preponderancia, de topónimos de atos, en nuestros atos actuales, pero esto, hay problemas de documentación, que ahora, con la digitalización, de muchos archivos, posiblemente, podamos recuperar, especialmente en el área oeste, los atos, y completar este mapa, como Dios manda, así que, esto es lo que queda, del Pozo del Ato, que queda al sur del condado, es una comunidad, bien pequeña, y que definitivamente, pudo ser muy importante, porque colindaba, con el camino real, que es este, hacia el Caño Martín Peña, Chícharo, no tengo mucho de Chícharo, pero esto es un Chícharo, lo que estás mirando, el Chícharo, es un descriptor, un descriptor de flora, y es una comunidad, muy pequeña, y es un topónimo, relativamente, relativamente, nuevo, del siglo XX, es importante, que, no lo tengo aquí, pero, ush, yo no sé, se supone que tenga, pienso, el Chícharo, el Chícharo, es una, no lo tengo aquí, creo que hay otros áreas, otros topónimos, en Puerto Rico, que básicamente, otras comunidades, que tienen el nombre de Chícharo, así que, no es un nombre extraño, Villa Palmera, hoy en día, es una comunidad, realmente pequeña, pero era un gran proyecto, en su época, miren las casas, casas de Dos Aguas, casas de estos, y es una comunidad, que se, que era extensa, originalmente, ya no, y que estaba al norte, de la Valdorioti, al sur de la Valdorioti, por la avenida, Eduardo Conde, al oeste, por la calle San Jorge, y al este, por la laguna de los Corosos, era residencial, estamos hablando del siglo XX, y básicamente, se extendía, por la ladera, del Seboruco, van a ver una foto, ahora que te subraya eso, y las residencias eran de madera, hasta la de Eduardo Conde, que es lo más alto del Seboruco, el área de San Mateo, por ejemplo, y básicamente, el antiguo Seboruco de Barriga, Villa Palmera, en la investigación de topónimos, salieron cosas interesantes, como primero, el Seboruco de Barriga, que era el nombre original del Seboruco, y también, un nombre que se llama Sunoco, y mira, Palmera, particularmente, Sunoco, yo nunca había visto ese nombre, y parte de las crónicas, lo que dicen es, que Villa Palmera, se establece, en donde era Sunoco, no te puedo decir, recuerden, esto es bien incipiente, esto es para que ustedes investiguen, y averigüen, y que era Sunoco, no creo que es la compañía de petróleo, yo creo que es otra cosa, pero bueno, esta es una foto, bellísima, de, de, el cementerio de Villa Palmera, y cuando vemos los cementerios, no puedo evitar, hacer un comentario, sobre, el querido Ignacio Lazagasti, el doctor Ignacio Lazagasti, que en paz descanse, que básicamente, nos enseñó, a investigar en los cementerios, la historia, este cementerio, es muy importante, hay gente muy prominente, en él, y básicamente, era, sustituyó, una serie de otros, de otros cementerios, que se convirtieron, en riesgos a la salud, como por ejemplo, en el área de San Jorge, había un cementerio, etcétera, etcétera, y básicamente, como todos sabemos, los cementerios, fueron creciendo, con las poblaciones, y fueron relocalizados, según construían, se construían, se urbanizaban, las áreas, si usted va a los pueblos, va a ver que hay un cementerio viejo, el cementerio original, es alrededor de la iglesia, por eso es que en Calle, excavaron, y expusieron, algunos de los enterramientos, pero obviamente, llegó un punto, donde ya tú no puedes, entrar más tarde, había un punto, donde había una preocupación, en términos de salud, por tanto, los cementerios, se fueron moviendo, hacia las afueras, y hoy en día, te extraña, ver unos cementerios, en unos sitios, y eso te dice, en algún momento, esas eran las afueras, del pueblo, igual que, a mí me da gracia, la que ha ido eliminando, pero las, las capitanías, los cuarteles, de la Guardia Nacional, siempre eran afuera, de los municipios, y hoy en día, se quedaron, espoqueados, en el medio, los pueblos, a las que prevalecen, y las que no han sido destruidas, pero el cementerio, era igual, este cementerio, tiene mucho, mucha gente importante, enterrada, yo sé que varias personas, han iniciado la investigación, y la reconstrucción, de esa importancia, y es algo que de nuevo, Ignacio nos enseñó, y, yo me acuerdo que una vez, cuando yo era joven, fui con María Falcón, a hacer un documental, sobre Vega Baja, y yo le dije, vente, vente María, ¿para dónde vamos? Para el cementerio, vas a ver la historia, de Vega Baja, en el cementerio, vas a ver las tumbas masones, vas a ver un montón de cosas, vas a ver los deslindes originales, etcétera, los cementerios son, una fuente de investigación histórica, así que, esto es lo que nos queda, de Villa Palmera, definitivamente, fue hasta cierto punto, una comunidad, planificada, que eliminó, otras comunidades, que existían, y que básicamente, es parte de la modernidad, del siglo XX, especialmente de los 40, Las Palmas, yo no sé mucho de Las Palmas, pero, Aníbal me dice, que básicamente, es al norte, de la avenida Eduardo Conde, al sur, con la, el norte, colinda con Eduardo Conde, que es al lado, prácticamente de esto, eh, al sur, con la avenida Borinquen, al oeste, con la calle Tapia, y al oeste, con la calle Resach, la familia Resach, es otro topónimo, muy importante, de la parte, este, de Santurce, eh, que se repite, eh, la escuela, se llama Resach, eh, Santa Sofía, hace relación, a eso, así que, los Resach fueron también, en siglo XX, una familia que aparentemente, tuvo tierra, en ese extremo, el extremo que da para la laguna San José, de Santurce, y que hagan varios topónimos, ok, este era un sector residencial, que ocupa la ladera al sur, del antiguo Ceborusco, y se parece mucho a Villa Palmera, y por eso también, es que, ahí está el cementerio, y, y por eso también, se confunde mucho, con, con, con eso, adivinen qué es eso, esta es la, lo que, lo que hoy llamamos, la avenida de Eduardo Ponde, qué diferencia, ¿verdad? Y yo presumo, que esto es, al, al este, de San Mateo, o sea, todo esto hoy en día, son residencias, todo esto son, de diferentes tamaños, pero, nos da una idea, de lo que era esa sección, esa parte, eh, que todavía era bastante alta, porque estaba cerca del Ceborusco, y que básicamente, eh, poco a poco, se fue llenando de residencias, no era el Banglar, no era la Ciénaga, sino que básicamente, es un área que tenía otras posibilidades, especialmente, parece, que el Eduardo Ponde, era, era como que, la frontera, y tú lo ves, y tú lo ves, cuando tú coges por la calle, Sagrado Corazón, y tratas de bajar hacia la Val d'Orioti, eh, yo te diría, estás, estás, al sur del área de Lloven Torres, eh, tú ves como, este, se baja, la carretera baja brutalmente, después del Eduardo Ponde, y obviamente, pues, en la parte baja, eran las comunidades más marginales, en la parte alta, eran las comunidades más residenciales, que en muchos casos, fueron haciendas, que fueron convertidas, a proyectos de vivienda, según la, se des, se creó una mayor densidad poblacional, en el área. Esto es lo que queda, de este barrio, de, del, del barrio Barón. Yo creo que eso está mal, yo sinceramente creo que eso está mal, yo creo que me equivoqué de mapa, porque yo creo que estamos hablando de aquí, no de acá abajo, pero nada, eh, los errores suceden. La topenemia religiosa, se da en varios puntos, pero el más importante, ya cubrimos San Mateo, es Sagrado Corazón, y habíamos hablado, en la primera parte, sobre Pablo Umarri Capetillo, el conde de San José de Santurce, y, y lo que básicamente llamamos, Sagrado Corazón, era la finca de San José, y lo que era, lo que hoy llamamos, Monteflores, que es, el subbarrio al lado, de Sagrado Corazón, también, básicamente, era parte de la gran finca, lo que llamaban, el Alto de Ubarri, recuerden que había, el Alto de Ubarri, el Alto de Latimer, la familia Latimer, es otra, interesantísima, familia en Puerto Rico, ahí eran descendientes, del cónsul británico, en Puerto Rico, en el siglo XIX, que era muy, pero que muy, que era el socio de negocio, del Marqués de la Esperanza, que fue el, el fundador, de lo que conocemos hoy, como la Hacienda Esperanza, que restauró, el fideicomiso, y para la naturaleza, pero que era, era una cosa interesante, porque Latimer, era el cónsul británico, y hacía espionaje, por todos lados, y su socio de negocios, era, fue el primer presidente, del partido, español, conservador, sin condiciones, en Puerto Rico, el antecesor, de don Pablo Ubarri, en básicamente, este grupo político, que ha tratado, de mantener, el estatus quo, en Puerto Rico, bajo España, sin necesariamente, buscar, ningún cambio político, por intereses económicos, y de otras índoles, básicamente, la, la, el Alto Ubarri, es básicamente, lo que conocemos, como Sagrado Corazón, y Monteflores, y obviamente, es al sur, de la, al este, de la calle Tapia, que existe todavía, al norte, tenía el norte, al este, perdóname, tenía la calle Tapia, al norte, tenía el Eduardo Fonde, el antiguo Camilo de Seboruco, y la calle San Mateo, ahí, básicamente, Sagrado Corazón, logra su nombre, en referencia, al Colegio de las Madres, que hoy conocemos, como la Universidad, del Sagrado Corazón, el Colegio de las Madres, se funda en 1880, si no me equivoco, en la institución educativa, más antigua de Puerto Rico, pero en su momento, era una escuela, para mujeres, para mujeres, usualmente, de una afluencia económica, que podían pagar, a través de la importación, literalmente, de una orden de hermanas, de Francia, por eso es que, el edificio, que vamos a ver ahora, está importante, en esas áreas, vivieron, Pablo Barri, Necodoma, y si usted, básicamente, va por ahí, se va a dar cuenta, de las grandes, de las grandes, casas, que todavía, persisten, especialmente, en la calle, Sagrado Corazón, obviamente, se han hecho muchos, muchos condominios, pero también, tiene que notar, lo alto, que es eso, es ese sector, en comparación, con el resto, de Santurce, pues por eso, es que lo hacía, un lugar, un lugar, estoy trabajando, de mirar los comentarios, que también, bueno, pero no puedo, no puedo, Pablo me regaña, no, esto, básicamente, hay también, grandes edificaciones, al Deco, pero realmente, lo más importante, que queda, de Sagrado Corazón, es, que, yo no voy a entrar, en detalle, porque una persona, como Pablo Barri, donó esa tierra, al momento de donarla, Pablo Barri, ya estaba enfermo, pero estaba en su auge, él muere, a principios, de la década del 90, él va para España, porque tiene una reuma, que me acuerdo, de los episodios, donde, cuando había problemas, y había que hablar, con el gobernador, porque los gobernadores españoles, a los amigos, que le hacían casa a Rubarri, lo tenían que llevar, en camilla, literalmente, a ver al gobernador, eso fue cuando, el motín de los bellones, si no me equivoco, que fueron los impuestos, que se hicieron, a cosas, que eran muy importantes, en aquella época, como los fósforos, por ejemplo, y otras cosas, pero, esa era su hacienda, y, y obviamente, en los atos, se preguntan, ¿por qué hay tantos barrios, con nombres religiosos? Bueno, es que llega un momento, en la vida, donde a ti no te interesa, tanto las posesiones, sino tu alma, y había una cosa, que se llamaba, las capellanías, y las capellanías, era, que yo, le donaba una tierra, a una orden religiosa, o le donaba el producto, de esa tierra, a cambio, de que ellos, a perpetuidad, oraran, por mi alma, tenemos que entender, que según la antigua doctrina, católica, tú, tú morías, y tu alma no iba al cielo, iba al purgatorio, y la única forma, de sacar tu alma, del purgatorio, era con la oración, por eso, es que hacen novenario, por eso, es que hacen rosario, por eso, hay que letanías, que hasta dicen, que si esa alma, no necesita, esa oración, que se la pases a alguien, que la necesite, y yo me acuerdo, es que yo, yo trabajé en Sagrado Corazón, mi madre, estudió en Sagrado Corazón, mis hermanas, estudiaron en Sagrado Corazón, mi hija, estudió un verano, en Sagrado Corazón, cuando estaba, estudiando en Estados Unidos, y obviamente, la monja, yo me acuerdo, que la madre Julia, no le gustaba, que yo hiciera esta historia, pero el hecho, es que todavía, yo creo que, en Sagrado Corazón, se ora, por el alma, de Pablo Barri, lo que básicamente, yo no lo cuesta, este mapa, el plano, de esta, de la finca, y que alguien mencionó, Manuel Pérez, no sé, esto, esta era parte de la finca, la finca original, que se dona, a las monjas, era mucho más grande, pero tenemos que explicar, otras cosas, y es que obviamente, cuando llegan los estadounidenses, antes de eso, la iglesia, y el estado español, eran uno solo, y el estado, mantenía las iglesias, pero de buenas a primeras, llegan los estadounidenses, que tienen una política, basada, en la separación, del estado y la iglesia, y, y las iglesias, y las órdenes religiosas, se quedan, sin sus medios, de sustento, este mapa, este mapa es gigantesco, by the way, o sea, esto es un plano gigantesco, y disculpen la mala calidad, de la foto, pero esto fue, deberían digitalizarlo en Sagrado, sería una gran aportación histórica, aquí tenemos la carretera central, que será la Ponce de León, etcétera, y básicamente, esto, perdí el hilo de lo que estaba diciendo, pero ahorita vuelvo, eh, originalmente, la finca era mucho más grande, de lo que es, ah, y ante básicamente, la, el equivalente de la desamortización, o sea, en la carencia, eh, de fuentes de financiamiento, para mantener las órdenes religiosas, las órdenes religiosas, muchas se fueron, eh, por eso es que en Puerto Rico, tú vas a México, y a otros sitios, y ves estos altares, en Puerto Rico hay muy pocos altares originales, porque hasta los altares se llevaron, y creo que el de Cuamo, y dos o tres más, por eso es que en el quinto centenario, el rey de España, que era de aquella época, le donó a la iglesia de San José, en los tiempos de Don Ricardo, un altar, porque la iglesia no tenía un altar, o se había roto, o se lo habían llevado, así que las monjas se vieron en la necesidad, de reinventarse como un colegio privado, eh, y obviamente, eh, se vieron en la necesidad de vender, muchas de las tierras, eh, que hoy en día son la calle Buret, y un montón de ellas, pues hoy en día, mira, llegaron mis perros, esto, hoy en día, esas calles, esas, esas, fueron urbanizadas, y, y la, aquí tenemos también este otro mapa, que está afuera el hígado, que es de los terrenos del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, usted ve que este es el camino del corazón de Jesús, que yo me imagino que es la avenida Sagrado Corazón, o sea que todas estas casas que están aquí, eran parte de Sagrado, y muchas de las casas que estaban en la Buret, y esto llegaba hasta el camino de ese boruco, que sí, este Eduardo Conte, que todavía llega, pero obviamente, y aquí también se ve, discúlpenme, Monteflores, que era otra área de residencia sumamente opulenta, que hasta cierto punto, hasta adoptan cuadrículas, que tú la ves cuando estás subiendo la calle de Sagrado Corazón, estas cuadrículas, perdónen, estas cuadrículas circulares, que son bien radiales, que son bien francesas, que no son predominantemente, el estilo de construcción aquí, son muy interesantes, vea la poca densidad, o sea, todo esto, esto es una casita al lado de otra, un condominio al lado de otro, aquí tenía, o sea, tú tenías unos solares gigantescos, y mire todo el terreno, que tenía, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, alguno del cual tuvieron que vender, esta foto, a mí me fascina, y esta es la carretera actual, que existe, para entrar a Sagrado Corazón, y entonces cuando suba a Sagrado Corazón, sabe que hay una carretera, que juega a mano izquierda, donde hay un portón, y esta sigue hasta el fondo, mire, ahí está, ahí está, camino de tierra, y obviamente este edificio, que Pablo Barri les construyó, al estilo francés, que como dijimos en la, en el primer coloqueo, este estilo francés, se impuso mucho, a principios del siglo, y Enrique Viboni, que lo mencionamos en el primero también, es un libro espectacular, de ahí sale el casino, de ahí salen un montón de edificaciones afrancesadas, y ya en el siglo XX, tú ves que Sagrado va perdiendo, ves, ya tú ves las casas, en la calle Sagrado Corazón, ya tú ves las casas, en la avenida Curet, que ha perdido, gran parte de su territorio, ya tú ves la densidad, horrible, en el área de Monteflores, etcétera, etcétera, porque ya básicamente hay un, hay un imperativo, poblacional, recuerden que esta Sagrado Corazón, y la calle, y Monteflores, y esta área, son básicamente las áreas afluentes, las áreas altas, donde las personas que vivían, eran gente de Chavos, como diríamos en día, allá en el mangle, allá en el pantano, allá en la parte baja, era que vivían, era el otro San Curse, de las clases menos privilegiadas, esto es lo que queda de Sagrado Corazón, que es un barrio bastante grande, y esto es lo que queda de Monteflores, si usted ve, son adyacentes, y en general, siempre se habla de uno y el otro, como parte de una unidad, como dice Aníbal, tenemos la misma morfología de arquitectura, y se parecen mucho, y como tal, aunque hayan dos subbarrios, tienen elementos comunes en ambas geografías, también tenemos Las Marías, y Ocean Park, en Las Marías, obviamente, como ven aquí, el barrio de Las Marías, fue uno de los barrios originales, cuando hablábamos de que había cinco barrios navajos, o sea, Seboruco, Condado, Machuchal, no falta uno, y Bayola, esos eran los barrios originales, Punta Las Marías, siempre fue un barrio, propio, desde el principio, desde el principio del siglo XX, posiblemente, finales del siglo XIX, y son áreas de nuevo, que fueron rellenadas, y que eventualmente, se convirtieron, en áreas de cierta afluencia, parte de ellas, por lo menos, este es Punta Las Marías, como la ven aquí, bien parecido a lo que era antes, y esto, es Ocean Park, que es en parte, nuestro antiguo barrio de Machuchal, que, que básicamente, era una ciénaga, de nuevo, y al lado de eso, bueno, yo creía que iba a entrar a eso ahora, pero no, al lado de eso, está el parque, ahorita vamos a hablar, del subbarrio del parque, que es uno de los más emblemáticos, del siglo XX, del principio del siglo XX, de San Juan, de todo lo que conocemos como Santurza, fue realmente el único pulmón, que había en esa área, y fue la visión, entiendo que, de los hermanos Ben, pero no estoy seguro, la toponía extranjera, se da también, en términos de Melilla, Marruecos, y Buenos Aires, esos son barrios, que básicamente, están más al sur, y que básicamente, están en el área, que hoy sería, el Expreso Muñoz Rivera, Marruecos, hoy en día, está prácticamente deshabitado, en Melilla, era una finca, y es interesante, porque en Melilla, es un topónimo, en Loíza, Peñuela, San Lorenzo, y Chauco, o sea, la gente le ponía, a sus comunidades Melilla, y van a ver por qué, y en ese sentido, pues, obviamente, esta área, había, esta área, lo que encontré, fue una disputa increíble, entre Santiago, y Santín, y Sabater, con la titularidad, de la finca de Melilla, que era en esa área, y que para aquella época, en 1926, valía 100 mil pesos, gente, 100 mil pesos, en 1926, era, muchos millones de pesos, así que era una área, que estaba muy bien cotizada, los nombres son extranjeros, porque, básicamente, Marruecos, es un país, que fue parte de España, y Melilla, Tetuán, y todas esas áreas, son enclaves, españoles, en el norte de África, ¿ok? Por eso es que llamamos, la calle Tetuán, y el conde de Tetuán, y todo lo demás, Ceuta, es otra de ellas, etcétera, y eso es la toponimia, del viejo San Juan, pero, obviamente, había, una referencia, al extranjero, las referencias, al extranjero, se dan en dos niveles, en la toponimia, cuando estamos hablando, del siglo XIX, son referencias, al extranjero, que tienen que ver con, a veces con condes, y títulos, y cuestiones, como, como el, como el caso, del barrio de Lares, hay un barrio de Lares, que es Tetuán, Lares, después del grito de Lares, le cambiaron los nombres, a todos los barrios, le pusieron Tetuán, le pusieron la torre, le pusieron, Pesuela, si no me equivoco, le pusieron nombres, de gobernadores españoles, era como una forma, de decir, lareño, no se revuelquen más, pero, estoy especulando, pero definitivamente es el único barrio que tiene tantos antropónimos de oficiales españoles exgobernadores en algún momento en los tiempos de España, pero ese es otro tema. El caso de estos barrios, como usted ve, son barrios que están al sur, de lo que llamaríamos hoy la Muñoz Rivera, y que básicamente han sido, en muchos casos, sitios donde hubo comunidades marginales, que han sido demolidas, y que se usan hoy en día para usos públicos, no son comunidades sumamente pobladas, de nuevo, Marruecos, me aparece prácticamente despoblada, en el año 2010, en el año, en el censo del 2010, y que en algunos casos, se utilizan para propósitos de recreación, o industriales, etcétera. La toponía descriptiva, que es la última que vamos a cubrir, porque me quedan 15 minutos, y ahorita aparece, ahorita aparece Pablo por ahí. Uno de los más interesantes, sin embargo, es Bayola. Según Salvador Aranazoto, que tiene este libro, que es fantástico, yo no sé si este libro es disponible, pero el hombre, en la década del 70, empezó a hacer una lista de todos los nombres de lugares en Puerto Rico, y es una de mis puentes de referencia, por eso es que está tan acabado el libro, en términos de, por ejemplo, si hay un barrio que se llama, pues no sé, Minillas, pues mira, si hay un Minillas en San Juan, hay un Minillas en Bayamón, hay un Minillas en San Germán, en aquel momento, pues obviamente yo tengo el mapa de barrio ahí, pero es más fácil que alguien te agarriza. Según Salvador Aranazoto, que escribió muchísimos libros, citando a Conrado Acenco, que es un escritor del siglo XIX, el nombre de Bayola se deriva, de que en el sitio había un pantano con un caño de agua, por el cual hacía el cruce de una yola, tirada con una soga de un extremo y otro, y cada vez que la yola estaba lista para salir, gritaban para el otro lado, ¡Va, 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 se lo estoy al costo! ¿Ok? Se lo estoy al costo. Bayola es un apellido vasco también, by the way, y, y creo que Bayola, y hay un barrio, en, hay un topónimo en Manatí, que es Bayola, yo no creo que en ese barrio había una yola que jalaban de un lado a otro, pero eso te da una idea de lo, de lo incierto que es la toponimia a veces, ¿Ok? Yo me acuerdo que alguien con la mejor intención, en el caso de Maunabo, dijo que el barrio Guayabota se amaba así por lo escalpado del terreno, y porque la gente bajaba con las botas guayá, eso hubiera sido bien si básicamente Guayabota no fuera un árbol, y si esa jurisdicción no se conociera en el siglo XVIII, XIX, como el ato de Guayabota. Así que, todos cometemos errores con la toponimia, pero se los doy al costo. Está muy interesante. Yo personalmente considero que es una buena, es un buen intento de localizar la toponimia de ese barrio, pero no necesariamente yo la endoso 100%, es más posible que fuera un apellido. ¿Por qué? Bueno, porque Seborusco, Machuchal, Bayola y Condado fueron los barrios originales, y Punta de las Marías. ¿Ok? Así que esto es lo que queda de Bayola. Recuerde, cuando vio el mapa, Bayola cogía todo desde el Condado hasta Machuchal, y esto es lo que nos queda de ese toponimia. Para la semana que viene, parece que vamos a regresar, ¿verdad, Cheche? Voy a preguntarle a mi perro. ¿Tú vas a regresar? Sí. Ok. Parece que vamos a tener que regresar el próximo jueves, porque esto piqui se entiende. Tú sabes, voy a tener que cobrar horas extras. Esto es gratis. Y empezamos con Barrio Obrero. Barrio Obrero es un mapa, un plano, un plano. Es un barrio, un subbarrio muy interesante, que tiene mucho que ver con obras de reivindicación social en Puerto Rico y la necesidad de mano de obra. Pero antes de irme, porque sé que me quedan tres minutos, no, me quedan más, me quedan ocho minutos, quisiera uno, mencionarles que el 12 de septiembre, voy a hacer un anuncio, las Hilda y las amigas, las amistades de la Casa Museo Felicia Rincón de Gautil, me van a tener un coloqueo sobre los barrios rurales de Puerto Rico y sus orígenes en el español de antaño, porque hay un barrio en Ciales que se llama Ceja, que tiene que ver una ceja con una montaña, etcétera, etcétera. Y obviamente cosas y barrios como Calvache en Rincón, ¿de dónde salió Calvache? Pues Calvache es extranjero. Así que lo vamos a tener el 12 de septiembre, esa por una salida, porque yo no acabo de mandarle los visuales, porque está difícil. Y obviamente les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo, que me hayan tenido paciencia y que ya saben que parece que en su horóscopo van a tener una cita conmigo la semana que viene. Sí, de hecho, tercera parte, es que son muchos barrios, Rafael, son 40, no sé cuántos nos quedan. ¿Como 8? No. Bueno, hay que no tengo información. Definitivamente vamos a poder repasar unas cosas, pero nos quedan, no, nos quedan bastantes, mira, nos quedan barrios obreros y dentro de barrios. Ok, nos quedan barrios, como yo te estaba contando, nos quedan barrios, el barrio del parque, que no son sus barrios, pero que son comunidades muy conocidas. Que yo también le quiero dar un espacio, como es Cantera, como son los barrios que se perdieron en el cinturón de pobreza de Santurce, de los barrios de Martín Peña, que son barrios, pero que no están reconocidos legalmente como tal. Y obviamente nos queda Hipódromo, la calle Loíza, las talleres, las casas, nos quedan esos barrios de Cantera y parque, y para darles una, para que vengan. ¿Por qué le decimos a esa playa el último trolling? Wow. Esa foto de qué año, ¿eh? Esto es como de los 40. No sé, tengo que averiguar la foto. Pero el último trolley era un negocio que había allí, porque ahí deja, esa era la última estación del trolley, y ahí había muchos trolleyes abandonados, y ese señor que hace, a ver si la veo aquí, este negocio, que era un negocito, donde básicamente puso su restaurante ahí, eso es el parque Borinque hoy en día, y por eso se llamaba el último trolley. Así que todas esas historias de barrio, las vamos a ver, si Dios quiere, nos quedamos en Barrio Obrero. me imagino que el jueves que viene. Sí, sí, el jueves que viene lo continuamos, te agradezco, grandemente agradezco a nuestro público que está allí, mañana, en algún momento de la mañana o de la tarde va a estar en YouTube, que es donde, pues sé que, que es nuestro recurso educativo, y nada, les recuerdo a nuestro público, sábado 31 de agosto, domingo 1 de septiembre, vamos a tener los eventos de la Campechada, en un gran sector de Santurce, usted vaya a Cultural PR, allí está toda la información. Rafael, gracias. Mira, dejo un comentario, la persona que quiero localizar para, me contestaron, te voy a mandar la ficha, no quiero decir, no tengo un nombre para proteger a los culpables, pero, es una persona que sabe mucho de la historia de Santurce, mucho más que yo, me gustaría que estuviera, como parte de este, de esta iniciativa. Muchas gracias, mañana es viernes, disfruten, y nos veremos el jueves, no nos podemos seguir. Gracias y éxito. No nos podemos seguir viendo de esta forma. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.